Luis Estrada es socio director de SPIN-TCP. Se desempeñó como director de evaluación de riesgo en la oficina de la Presidencia de la República. Director general adjunto para la reforma del Estado en la Secretaría de Gobernación, asesor del Secretario de Gobernación y posteriormente como director general de Comunicación Social de la misma Secretaría de Gobernación. Ha impartido cursos de análisis estratégico de la política, opinión pública, metodología de investigación, análisis institucional, comunicación política, manejo de crisis y control de daños. Ha escrito diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Doctor en ciencia política, University of California, San Diego. Sus temas de interés son análisis político, comunicación política, campañas electorales y comportamiento electoral.